Estamos con Mili Lerotic, director de OJITO, quizás el órgano periodístico con mayor cota de credibilidad. ¿Qué tal, Mili? Muy buenas noches, ¿cómo está? Sí, cota es porque veo como el agua, la cota es el nivel. Y ustedes tienen una cota alta, altísima. Sí, sí, sí. Bueno, 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 le agradezco. ¿Bien? No, no, bien, bien, bien. ¿No tiene pila? Sí, sí. ¿Cómo no trata el frío, Mili? A mí me gusta. Le gusta el frío, le gusta el frío. A ver. No, 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 digo el tema del dolor de espalda, porque por ahí viene un poco el envejecimiento, a la mañana cuando arranca el trabajo, cuando tiene la voz, cuando tiene la carneta, en la parte musical, los instrumentos con el frío, se ponen más duros, digamos. Lo que tiene, tal vez, el trono de bronce, sí. Ajá, ajá. Está bien, está bien, está bien. Pero a pesar de todo, prefiero el frío al calor. Exactamente. Sí, sí, usted sabe que quedó pendiente ese tema y me lo comentaba, me decían, no vemos llegar la hora de que usted esté aquí, ¿no?, para su opinión. Sí. Se han conocido, ya ha habido muchos, digamos, deseosos de participar. Sí, sí, lo primero que se cambió, pues la sede iba a ser, lo querían hacer, lo querían hacer en, estamos más reconozcables. Sí, 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 no, no estoy incómodo conmigo. Sí, está cómodo. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí estoy. Yo, yo, soy yo, soy yo. Estoy inquieto. Estoy inquieto, el tema, la temática me tiene muy inquieto, pero, bueno, lo querían hacer en la Antártida, al Mundial, pero por razones obvias no se va a poder, porque baja mucho el sistema del lío, bueno, el extremo baja el lío. Bueno, al final, pero creo que está por comenzar, está en estos días. Sí, sí, en estos días, en el verano. Sí, sí, bueno, Argentina va a tener representantes igual, le digo, después vamos a hablar un poquito de ello. Yo me postulé. Yo me postulé. Ah, usted se postuló. Sí, no pasé la primera rueda, hay una primera medición que se hace, que es por donde se empieza, claro, porque cuando uno dice, ¿cómo hace la gente para anotarse? Se anota cualquiera en un formulario, pero hay una cuestión de medidas que es el primer requisito. Si uno no pasa esa medida, ya después te está. Ah, usted es granadero, usted no tiene determinada estatura. Sí, acá los datos que me llegan, Turquía es el primer candidato, yo creo que los turcos son... Y después, bueno, otros que son seguros candidatos, que eso no hace falta que lo diga yo, Angola, Nigeria, Camerún, Senegal. Sí, 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 los países con... Sí, bueno, los chinos con el perro, ya saben, eso ya está, además de decirlo. Sí, seguro. Pero veo que esto que viene ahora es muy serio, Abel, porque estos son los... No, el otro también es serio. Sí, también, pero estos son los 12 puntos que hay que... Usted había comentado algo la semana pasada. Que son como especialidades o distintas competencias. Y el problema, el primer punto que van a tener en cuenta, por ejemplo, uno de los puntos es la seducción. Claro, el juego previo. Es un juego previo, un poco la parte anterior, porque si bien es un caminato muy de sexo, todo empieza por ahí, la seducción, la forma de la gestualidad, el acercamiento. A la segunda pregunta, yo estoy como abogado del diablo. Sí, usted pregúntale. Yo creo que a usted le toca competir, no competir, sino formar pareja con una persona que no habla su idioma. ¿Cómo hace con la seducción? Bueno, la seña, no quiero hacer señas ahora, pero la seña funciona en cualquier lugar del mundo. Tiene razón, son universales. Hay señas que son universales. Tiene razón. Eso usted se lo sabe, es así. Tiene razón. Porque es medio aleatorio. Usted va y se anota y te toca, medio que te puede tocar con el que te toque, ¿no? No hay una cuestión... Islar. Sí, no vas con tu pareja vos. No, no, no. Te vas a tu pareja. Sí, claro, ya tenemos... Voy con una que tengo química, entonces, ¿sabe qué? No, 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 no. No, no, después hay cuarto de final, compiten todo, hay que jugar. Debe ser difícil concentrarse en un octavo de final donde hay ocho, dieciséis participantes, ocho parientes. Pero es que en el fútbol no se juega, comparemoslo con el fútbol, ¿no? Sí. No se juegan en los partidos todos los días. No, pero esto es todo en la misma cancha. Lo que va a ser. No hay más cancha. Va a ser televisado. No hay visitante local. No, todo en la misma cancha, imagínese qué, tenés que, o mirás el ámbito del del lado del este, o mirás este otro. Claro. Sí, va a ser un poco así. Sí, 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 bueno. El punto, sí, el punto dos que se va a tener en cuenta son los masajes corporales. El tema de los masajes, cómo se juega con los masajes. Tema, ¿eh? Todo un tema. Aceite. Sí, sí, sí. O, sí, sí. No, no, me va a aparecer con el aceite patito. No, no, no. Aceites naturales, el hombrito, el juego. Lo que resta de punto es el apuro. El apuro resta de punto. Ah, 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 ah. El apuro, no, no, eso es lo que decían todos los participantes. Escuchaba un técnico, uno de los técnicos de los equipos, decía, no, tranquilo, pausa. Ah, pero tiene un técnico. Hay chido, no, va con técnico. Ah. Inclusive hasta creo que los técnicos, si no tengo mal la información, pueden, inclusive, como se dice, arengar también. Arengar. Dale, dale que vos podés o no te caigas. Claro. Andá duro ahí. Sí, 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 ahí por ahí. Sí, 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 claro. Qué bárbaro. Ahí cuerpo a cuerpo. Claro. Tomamos de cerca. Y cosas, viste, de esa pierna. Bueno. Sí, sí. Pero es que el tema, ahí los orientales, el tema aceite, el tema esos. Sí, tenemos un tema. Ahí tenemos un handicap. Los aromas y esas cuestiones. Exactamente. El tema de un saumerio. Usted no va a comprar un saumerio comprado en, claro, todo por dos pesos a los que fabrican ellos. Bueno. Pero uno hace lo que puede, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Está bien, está bien. El punto tres es la exploración de las zonas eróticas. Una zona muy erótica es Carlos Paz, me dijeron. En el verano. Claro, claro, claro. Sí. Y acá usted me habló de las zonas eróticas de acá. Ahí por cualquier municipio. Sí, acá en la zona erótica tenemos el pared debajo del puente de Petroná, tenemos el hombudo de la plaza Sarmiento, tenemos detrás del bilódromo. Hablamos de las zonas eróticas. Zonas eróticas meronenses, sí, sí. Todo tiene por cuenta. Ahí puede haber entrenamiento, digo. Después otro punto importante es la antesala. ¿La antesala? La antesala que tiene que ver con, justamente, el traguito, qué tomamos, viste, que un americano padilla, con un salchichón encuadradito. Bueno, usted lo hace muy argentino. Sí, no, no, no. Ah, no, hay que ir con las armas que uno tiene. Sí, sí, sí. Una picadita, digamos. Una picadita, la picadita. Un salamiento. No hay que pasarse, no hay que pasarse tampoco porque veo que el alcohol, como a veces se incentiva. No, pero el alcohol es, finalmente... Tira para abajo. No. No, el alcohol es el enemigo de otras sustancias. Sí, sí. Una bebida que tampoco funciona, yo le voy a decir, dentro de lo que es el alcohol, para que diría, el amargo obrero. Amargo obrero. Por ejemplo, la ferroquina, hierroquina, levanta. El amargo obrero, baja. Mire usted. Sí, téngalo en cuenta. Y la ferroquina tiene nuez, tiene algunas hierbas muy potentes. No, el amargo baja. Eso se lo digo porque tenía... El tercero cual es el elemento natural. Yo creo que estamos ahora con la tendencia a lo natural. Sí. Que puede competir con, bueno, fármacos muy conocidos, el ajo. El ajo. Sí. Se ha hecho, se hizo un estudio en Inglaterra y dio resultados asombrosos en el sentido. Sí. La nuez. La nuez. Bueno, nuez, manito, eso es lo que tiene que ver. Sí. Avellanas. Todos los frutos secos, que no son baratos, contribuyen. No, es cierto. Bueno, decíamos, la antesala. Y después viene el sexo oral. Bueno, eso no lo entendí. Ya un poco de verdad. Eso no lo entendí, pero bueno, esos son los puntos que van a tener muy en cuenta. Sí. Hablar. Bueno, después una obvia, perdón. ¿Qué hora quieres saber? Yo tengo las 8 y 29. Que no haya muchos chicos mirando. No. Porque un tema que van a tener muy en cuenta es el tema de la penetración. Claro, seguro. Sí, sí, sí. Y yo lo que preguntaba, bueno, eso es relativo. Según se puede medir en kilómetros, centímetros, metros. Bueno, kilómetros es un poco exagerado. Ectómetros. Sí, sí. Centímetros. Eso sé. Yo sé que se mide así. Bueno, el número 7.7 es la resistencia. La resistencia. Resistencia, sí. Como una plancha, digamos. Como la plancha. Una resistencia que, bueno, justamente el aguante que va calentando la temperatura desde adentro para afuera. Ajá. Y la resistencia, viva, dice. Es bravo, es un torneo bravo, ¿no? Es un torneo bravo porque, claro, depende también si competís con una... Justamente jugás con una persona que no tenés tanto conocimiento. Sí, no, seguro. El manejar los ritmos. Es como el fútbol. Los tiempos. Como todo. Sí, sí. El sexo. No, pero también la cuestión estética del individuo. El individuo va a tener un punto, va a tener... Él o ella, obviamente. Los dos, sí, 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 sí. Sí, sí, claro. Sí, sí, un promedio. Se va a promediar, se va a promediar. Bueno. Bien. La número nueve es la ejecución de poses. ¿Poses? ¿Poses? Ajá. Claro. Sí, sí. Y porque veo que tiene... También te van... En un momento te hacen como un test y te toman los nombres de cada pose. Ah, ah, ah. Bien, bien. Yo el único pose de Toraco es el interés de San Isidro. No, no. Sí, estamos igual. Y el que jugaba en Beli hay otro también. Es claro, el que jugaba en Beli. Sí, pero yo tampoco. Sí, me pasa... Estamos en el mismo camino. Pero ve que en el yoga están las posiciones que tiene nombre. El árbol, no sé qué. Bueno, en el sexo también las hay. Camasutra. Camasutra están todas las poses. El misionero, el correntino. No, el misionero hubo... No sé si el correntino existe. No, no, se refiere a la provincia de Argentina. No, no. Ah, bueno, bueno. Sí. Entonces te van a tomar y te van a preguntar. A ver, ¿cómo se llama esta pose? Uno tiene que... Es muy incómodo. Estás teniendo sexo y tenés que ir cantando la pose. Vamos con un tal... Vamos con un cordobés. ¿Hay que decirlo? Claro. Sí, hay que decirlo. Sí, bueno. Es cantado. Sí. Después también habrá... Otro punto es la creatividad en los cambios de posición. Ah. El cambio... Vio que el cambio de posición no tiene que ser brusco, Abel. Lo que decían los jurados. El cambio de posición tiene que ser armónico. Exacto. Consensuado. Consensuado. Sí. Es consensuado. Sí, sí. No, no, no. Bueno, va a ser penado el tironeo. Ya dijeron que va a ser penado el tironeo, porque yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Claro. El tironeo va a ser penado. Es judo, no es judo. Es judo, es judo. Claro, eso no es... Claro, no es... Mundial de... Como usted dice, mundial de judo. Es de judo. Claro. Es chuchu, chuchu, chuchu. No sé cómo se llama lo parecido. Una llave para dar vuelta a una persona. Claro, no. Uno al otro. Si no tienes el rey, tienes el rey. Claro, pero imagínese que te toque un estilo, una Paula Pareto. Te pega un revolucionario. Por favor, por favor, te tienes a chico. Claro, te pone en la posición que quiere, hay que tener cuidado. Por Dios. Bueno, lo que no especifica, mire que yo me metí en el reglamento, llamé a Suiza, pero como no entiendo realmente el idioma, no sé si lo que me dijeron. Pero yo pregunté, pero está confirmado que va a ser hombres y mujeres y no me lo supieron confirmar. Es el mundial de sexo y no me supieron decir si es con pareja, hetero, homo, no sé. Bueno, no está confirmado. Bueno, y el punto número 11, mire lo que le voy a decir, la cantidad de orgasmos en menor tiempo. Ah, bueno. Y no vale fingir. No, claro. Obviamente. Así que eso lo van a tener. Sí, sí, seguro. Bueno. Y después justamente... Pero mire, me falta uno más. Ah, perdón. Seguiría, yo le había dicho 12, son 13. Mire, las transiciones de poses, y eso se trata de, es la velocidad para cambiar de posición. Bueno, como más en la política sería esto. Sí, poco. Sin que casi... Sin que te des cuenta, un poco parecido. Es bastante parecida a la ejecución de las poses, pero en este caso es otra cosa. Es la transición armónica de poses, sin que se note, bueno. Y la 13, la capacidad de elevar la presión arterial. Ah, bueno. Hay que tener cuidado con eso. Eso. Bueno. Y la frecuencia cardíaca durante el orgasmo la van a medir también. Obvio que si te... Ya dijeron, si te descueren la pastillita azul, dos pinchados fuera. No, chau. Descalificación. Cualquier sustancia, Abel. Seguro. Cualquier sustancia que pueda poner, se pueda aparecer. ¿Será un examen de sangre? Se hace un examen de sangre. Seguro. Me parece que va a ir Fox. Ah, Fox. Debe no. Estaba convocado para hacer la parte de análisis. Sí, porque tiene todo el aparataje. Sí, sí, sí. Tiene todo. Sí, 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 sí. Está dentro a nivel mundial. Entonces van a tomar después la pruebita de sangre y que no aparezca ninguna cosa rara. Una cosa rara, sí, sí, sí. Y no solamente la pastillita azul. Alguna ayudita. No, no, porque veo que hay otras sustancias también prohibidas. Bueno, va a haber un equipo mixto argentino. Y mire, lo va a integrar. El Anguila Gutiérrez va a ir. Va a ir a dar. El Burrito Ortega también está convocado. Ya confirmó su presencia. Sí, sí, sí. Va a ir Silvia Zuller. Muy bien, muy bien. Va a ir Elroña Castro como un representante. Sí, sí, sí. Va a ir Carlos Javier Macalister. Yo creo que se han pasado mucho en los que han aparecido alguna vez. Bueno. Gracias. Gracias Alfano. Va a ir Tripa, el cantante de un grupo, no importa. Me gusta más, no sé. Sí. Y de vieja y capitán, Luciano Castro. Luciano Castro, sí, sí. Famoso. Ha pedido, sí, ha pedido del público. Está bien, claro. Así que, bueno, esperemos que los argentinos mostremos de qué estamos hechos. De qué estamos hechos. Exactamente. Bueno, ha sido extraordinario. Bueno, le agradezco mucho. Y sí, por lo que usted ha hecho. Le agradezco mucho, le agradezco mucho. Yo lamento mucho no ver... Usted no se ha notado, ¿no? No, no, no. No, no, porque justo tengo que hacer el programa, no puedo. No, yo quería estar presente más que todo para conocer la experiencia, no tanto por jugar, sino por estar ahí. Por estar ahí. Para ver de qué se trataba. Después, si llega ahí, desde ya, es nuestro corresponsal, ¿cierto? Sí, sí. Corresponsal de VerTV en el mundial de sexo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Usted dice que salga en cámara. Todo. Con cámara. Sí, sí, porque mire, van a ser imágenes. Es complicada. Van con la bandita negra corriendo al lado, una bandita re negra. Está muy atento al operador. Atento al operador, porque por ahí se puede escudir. Se está ahí se despiando un poco. Bueno, muy bien. Miren, un gustazo como siempre, ¿eh? Igualmente, igualmente. Gracias. Material realmente incomparable. Nosotros nos estamos yendo porque ya llegan noticias en HD con todo lo local, lo regional, provincial, toda la información. Mañana, si te quiero, nos reencontramos a las 8 de la noche. Que la pasen linda. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.